Empezamos a tener un poco de visibilidad por este simple hecho de estar ahí al pie del cañón. Entonces, creo que en este sentido, por más que también hemos intentado pelear y de hecho se nos ha demonizado un poco los coros, cantar en coro es lo último, no hacemos más que escupir y echar aerosoles y cosas de estas que nunca hubiéramos pensado. Entonces, en ese sentido, se nos ha demonizado desde las televisiones, prensa, tal y cual, y nosotros, por más que hemos intentado quitarle peso y la cultura segura y cantar en un coro seguro y estamos respetando las normas y no somos apestados y esas cosas, pues ha sido un poco complicado. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre, como ya sabéis, es Juanlu y esto es Martes con Arte. Bienvenido, bienvenida una semana más a Martes con Arte, que son charlas, entrevistas de manera informal con personas del mundo de la cultura, del arte, de la música que nos pueden inspirar y aportar valor. Hoy tenemos un invitado muy especial que le tenía muchas ganas, que es David Azurza. David Azurza es un compositor muy conocido de música coral, es director de coro y es cantante. Además, también es presidente actualmente de la Federación de Coros de Jipuzkoa y es coordinador de la Confederación de Coros del País Vasco. Así que tiene muchas cosas que aportarnos. Deciros también que hoy hemos aprovechado un directo que hicimos ayer. Entonces, el vídeo entero, tened en cuenta que fue totalmente en directo. Nada más, os dejo ya con David y arrancamos ya. Muy buenas, David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, genial. Y yo no sé, eso que has comentado del Juanícola Barrico no me acordaba yo. Bueno, no sé si viniste por Juanícola Barrico exactamente, pero viniste a Leyoa, a Cantica. No sé, algo estaríamos preparando con Basilio y tal. Yo me acuerdo de Juanícola Barrico porque era una obra que estaba preparando el coro cuando yo entré justo al coro. Entonces, yo me acuerdo justo de eso y de que viniste tú. No sé si era por Juanícola Barrico, pero vamos, es que... Puede ser. Hemos cantado tantas. Bueno, bienvenido David, genial. Muchísimas gracias por estar aquí, que es un lujo tenerte, me parece. ¿Vale? Sí, ya sé. A ver. Vale, os preguntáis. Bueno, ha habido aquí muchas, ya somos 20 personas por aquí en directo. Algunos me habéis preguntado, bueno, os habéis preguntado, David, jo, qué bien que está por aquí. Algunos me han dicho, yo, es que me apetecía mucho traer a David y por eso te lancé la invitación. Porque muchas veces, y te lo he comentado antes fuera de línea, vamos a decir, muchas veces, pues, vemos en el mundo coral, pues, te pueden conocer por ser compositor, por ser director, por ser cantante. Ahora, por ser coordinador o trabajar en la Federación de Ipuzkoa y en la Confederación. Pero mucha gente sabe de oídas quién es David, pero no te pone cara, ¿no? O creo que pasa, a mí me pasó y creo que hay a mucha gente que le pasa. Entonces, por eso, y además de que creo que puedes aportar muchas cosas en diferentes ámbitos, pues, me apetecía mucho que estuvieras por aquí. Así que, genial, muchísimas gracias. ¿Vale? Sí, a ti. Vale, primero, antes de nada, y vamos arrancando ya, me gustaría, bueno, para esa gente, hay mucha gente que te conocerá, seguramente, pero habrá otra gente que no te conozca, ¿vale? Que no te conozca de nada. Entonces, si te parece, cuéntanos un poco, bueno, quién es David y una cosa que me gusta mucho, que es difícil de definir, pero, ¿qué crees, qué acontecimientos te han pasado para estar donde estás ahora? ¿Vale? Un poquito. Bueno, no sé, para estar donde estoy. Ya sé que es difícil, ¿eh? Voy a empezar por el final, voy a empezar por el final. Yo hace poco, bueno, un poco reflexionando, digo, ¿cómo he llegado yo? Digo, pues, ¿por qué soy presidente de la Federación de Guipúzco? Bueno, pues, por una casualidad que resulta que dicen, oye, pues, ¿quién se pone? Pues, tú, pues, vale, te ha tocado, ¿no? Y, o sea, cuando me ha tocado, por ejemplo, en otra de las cosas que yo he tenido que hacer, que ha sido como cantante, trabajar con una compañía de danza muy importante, que yo tampoco la fui a buscar. Me llamaron de un amigo, de un amigo, de tal, no sé qué, tal, y de repente dicen, pues, estoy ahí haciendo una gira mundial con una compañía de danza. Y la gente me pregunta, y, oye, ¿cómo has hecho para llegar hasta aquí? Pero sí, yo no he hecho nada. A mí me llamaron y yo vine, hice una prueba y les gustó y me quedé. Y cosas así. Entonces, un poco como la sensación de que realmente un poco me dejo llevar en ese sentido, ¿no? No ha sido nada premeditado y yo he dicho, voy a ser tal y voy a ser cual. Digo, pues, no, empiezo haciendo una cosa, pero luego ves que el lado al lado, oye, pues, ya me gusta, pues, me va bien, pues, me hago, me pongo, yo qué sé, ¿no? Y volviendo un poco ahora al principio, sí es verdad que yo, desde muy pequeño, cantaba muchísimo. Estaba todo el día cantando en mi casa, no tenía un coro donde cantar y cantaba mucho, 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 mucho a todas horas, ¿no? Y la música era muy importante. No tuve tampoco una formación, bueno, hubo un par de intentonas fallidas de apuntarme a Solfé, y tal, pero bueno, la ves que había lo que había también en la época y con unos profesores bastante tal que yo dije, no, aquí no quiero estar. No porque no me gustaba la música, sino porque no me gustaba eso, ¿no? Realmente, realmente el detonante importante fue que se formara el coro de jóvenes o de Yerz que yo empecé a cantar. Y era un coro que, no sé, que lo formamos con chicos y chicas de 14, yo tenía 14 años, 14, 15 años, eran, los mayores eran 15, 16 igual a alguno, pero eran 14, 15 años, éramos todos, incluso la directora tenía 15 años. Había hecho un curso de dirección coral en la celebración, el primer curso que se hacía en el año 82, y en el año 83 se formó el coro. Y entonces yo me apunté, nos apuntamos, mi hermano Enrique y yo, y bueno, para los dos fue una gran revolución, nos cambió la vida, ¿no? Nos cambió la vida, dedicamos todo nuestro tiempo al coro, lo más importante que podíamos hacer y lo más que nos apetecía y que nos gustaba era cantar y dirigir, y entonces empezamos a apuntarnos a los cursos de dirección, y entonces no sé qué, bueno, y ahí empezó un poco la rueda del mundo coral, ¿no? Si es verdad que antes cantábamos mucho, y en mi casa se había cantado mucho y se cantaba mucho, y en navidades cantábamos a voces, y hacíamos villancicos, y hacíamos tal, y... Sí, 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 se hacían cosas de estas, y seguimos haciendo todavía, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues luego nos hemos dedicado profesionalmente Enrique y yo, y mi hermana, la pequeña Natalia, que cantaba en mi coro de niños, cuando yo empecé a dirigir, ella cantaba en el coro de niños y sigue cantando todavía, o sea, pero, bueno, de modo a materno se dedica profesionalmente a esto. Pero, bueno, que sobre todo ha venido un pozo de muy atrás ya, ¿no? En la familia de mi padre especialmente, había una tradición musical muy fuerte, y un tío suyo ya era compositor, sus tíos y el padre tocaban en todos los instrumentos, en una familia muy grande, y tocaban todos y hacían casi conciertos en casa, ¿no? Así como veladas musicales, ¿no? Y eso lo he conocido, pero yo he conocido la pasión de mi padre, que no pudo estudiar música, y siempre le ha encantado, y que siempre le ha gustado mucho que nosotros nos dedicáramos, estudiáramos, escucháramos mucha música. En mi casa siempre ha estado puesta la música clásica, en la radio, discos, siempre, siempre, siempre. Y, bueno, eso ha sido un gran punto de inicio, pero realmente la revolución vino cuando nos apuntamos en el coro infantil, en el coro juvenil, vamos. Sí, 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 claro. Y que ahora sigue adelante, ya está el bando de Enrique y todo esto. Sí, sí, sigue todo. La verdad es que sí, es difícil, a ver, es difícil, digamos, además es que tú que tienes así como bastante trayectoria ahora mismo, yo la admiro y yo te admiro por eso, que es como que tienes un largo recorrido ya, aunque no eres muy mayor, hay que decirlo todo, pero no eres mayor. Es la pala blanca. Es la pala blanca. Eso es, eso es. La verdad es que nos hemos apuntado en muchas batallas y hemos hecho muchas cosas y realmente ha sido y es mi pasión o nuestra pasión, digo, bueno, incluyendo a mi hermano también, porque nos hemos metido en muchos fregados, en muchas cosas, hemos hecho de todo, hemos tenido curiosidad por probar, por intentar hacer otras cosas, por investigar, por viajar, por muchas cosas, ¿no? Estupendo. Bueno, nos saluda por aquí Víctor Galván, un saludo a Ana Cristina también, un grande David Azurza, Ana Cristina también de cursos de edición. Bueno, también yo porque sé un poco, he intentado, mira, me encanta, me encanta, lleva siendo mi libro de noche durante unos cuantos días porque me encanta empaparme de lo que haces, ¿no? O sea, de lo que haces cuando una persona viene aquí de lo que hace, ¿no? Y yo sé que estudiaste Bellas Artes, ¿no? Y luego lo que has dicho, que no sé si lo has dicho en línea ya o fuera, pero una cosa interesante es que es como que vivimos en un mundo que nos intenta que elijamos siempre, ¿no? O sea, como tú tienes que elegir una cosa y dedicarte a ello. Y a mí me encanta, David, porque, bueno, yo también me siento un poco así, ¿eh? Porque David no eligió, o sea, no sé si has elegido o no has elegido, pero has elegido unas cuantas cosas, vamos a decir, ¿no? Que está genial porque sí te ayuda a tener una... Que yo creo que, no sé, yo por ejemplo ahora soy director, pero estoy ayudando a emprendedores de música, o sea, estoy haciendo otras cosas y tú haces muchas cosas, o sea, muchas cosas, vamos a decir, no, o sea, con la buena intención, es decir, que son cosas relacionadas y además que una ayuda a otra, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, para mí es que es todo lo mismo, o sea, básicamente todo lo mismo. Quiero decir, a mí me ha tocado dirigir un coro de niños que he dirigido durante 25 años el coro de Itruc, el coro de niños de Odeyers. Al final te ha tocado hacer de padre, te ha tocado hacer de médico, te ha tocado hacer de gestor, de vendedor de conciertos, te ha tocado hacer un poco de todo, pero al final dices, si yo eso lo que quiero es que el coro vaya adelante, entonces me toca hacer esto, pues vale, pues lo hago. Yo no te lo cuestionas, ¿no? Cuando tienes que elegir, cuando me tocó, por ejemplo, digo, voy a estudiar una carrera, y yo pensé, bueno, pues yo estudiaría dirección de coros infantiles, que es lo que pensé hacer, pero no me atreví porque ya estaba dirigiendo coros infantiles, pero realmente no me atreví porque la opción que yo pensé fue irme a Hungría a estudiar. A Hungría, al sistema Kodali, que entonces era lo más de lo más, ¿no? Y entonces yo pensé, pues me voy a Hungría y saco un título y luego pensé, coros infantiles, pero ¿a quién le interesa un coro infantil? Pensé, ¿quién te ofrece un trabajo para dirigir un coro infantil? ¿Cuántos directores de coros infantiles? Bueno, la verdad es que lo pensé profesionalmente, dije, me gustaría mucho, pero realmente no me atreví. Entonces estudié Bellas Artes, porque también me gustaban las Bellas Artes y me gustaba la restauración, que es lo que hice, y realmente nunca me he dedicado a ello. Bueno, me ha venido bien, porque el tener un título de las Artes me facilitó el poder de dar clases de plástica en un colegio, que en aquellos momentos también lo hice y durante unos años fui profesor de plástica y de música en un colegio. Eso no sabía. Pero bueno, realmente no me atreví a hacer una cosa y al final la hice, ¿no? Al final me he dedicado a ello profesionalmente, a dirigir, a cantar, a tal, estudié la carrera de canto después de la de Bellas Artes, estudiando la carrera de música a la vez que hacía Bellas Artes, pero luego terminé haciendo los estudios de canto aparte, ¿no? Entonces, bueno, pues todo vino un poco como vino y en la medida que pude y que se podían hacer algunas cosas, las hacía y otras, ¿no? Y un poco lo que te he comentado antes de empezar, que realmente, bueno, me ha tocado hacer cosas y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico a cantar exclusivamente? Porque esto es la carrera de canto y tal, me dedico a ello. Y dije, bueno, yo ahora me parece un poco arriesgado dedicarme solo a una cosa, ¿no? Y entonces, pues pensé, me dedico a cantar, ya estaba dirigiendo, ya estaba empezando a escribir algo de música y entonces he seguido un poco con las cuatro o cinco patas que hoy también sigo haciendo, ¿no? Sigo escribiendo, sigo dirigiendo. Temporadas que hago más de una cosa y menos de la otra y al final, pues es un poco lo que toca y lo que se puede, ¿no? Pero en este momento esta diversificación que me vino un poco casi, pues, sin decidir, ¿no? Una vez más, ¿no? Y los Libra dicen que somos muy malos para decidir, ¿no? ¿Los qué? Los Libra. Pues que realmente al final la ha venido así. Las cosas han venido así y llegas a un sitio, llegas a un lugar, pues, bueno, pues muy bien, lo acepto y sigo adelante. Sí. Y muchas cosas me han venido así, ¿no? ¿Y por qué empiezas a escribir música? Pues porque dirijo en el coro infantil y no tenía repertorio para tres voces mixtas, que a mí es lo que me apetecía trabajar, porque tenía un coro infantil juvenil con chicos que acababan de cambiar la voz y no tenía repertorio. Y empecé a escribir para ellos, ¿no? Y así ha venido un poco todo, ¿no? Es como que una cosa trae a la otra, ¿no? Es como no tengo repertorio, pues, hago arreglos, evidentemente, ¿no? Que es genial, ¿vale? Bueno, recordad a todo el mundo que estamos aquí en directo que podemos intervenir, ¿no? Que David está aquí para todos y que si queréis comentar algo, preguntar algo, estamos aquí disponibles, ¿vale? David, una de las cosas que quería hablar, que ya sabes que tenía muchas ganas. Es un poco que nos, bueno, es difícil decirlo, pero que nos enseñes un poco más, porque tú has tenido más cercanía, que hablemos un poco sobre la actualidad del mundo coral, ¿vale? No te quiero meter en ningún fregado, pero te quiero hacer algunas preguntas que quizás solo te puedo hacer a ti, quizás, ¿vale? Entonces, sin más, con fluidez, pero, bueno, para quien no sepa, David es coordinador, si no me equivoco, de la Confederación de Coros del País Vasco y, además, presidente de la Federación de Ibuzkoa, ¿no? O sea, son dos cosas a la vez. ¿Vale? ¿El test? Sí. Sí, 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 sí. No te creas, ¿eh? Que he tenido que mirar, a ver, ¿es coordinador de la Comunidad? Genial, genial. Primero la pregunta es, ¿cómo ha sido? Porque la primera pregunta que tiene todo el mundo en la cabeza es, ostras, qué marrón ser en plena pandemia todo esto, ¿no? O sea, porque tienes que estar ahí con todos los coros que hay en Euskadi y tienes que ser la figura un poco que en plena incertidumbre guía un poco, porque habrá habido muchísimas llamadas, muchísimas preguntas. ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo estás siendo ahora mismo desde la pandemia? Bueno, a ver, afortunadamente no estoy yo solo, aunque yo estoy, digamos, yo soy el coordinador y al final pues me toca, es verdad que me toca una parte grande. Hay un equipo de trabajo en la federación, un equipo técnico que, bueno, con el que comentamos cosas de estas y luego está la junta directiva también con la que también seguimos comentando cosas, ¿no? Entonces, hay algunas, muchas decisiones que me toca a mí, digamos, realizar, pero que no las tengo que tomar yo. Algunas sí, el día a día y hay cosas que puedes tener que decidir, pero decisiones importantes, como por ejemplo, cuando empezó el tema de la pandemia, que estábamos todos así como, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Esto no puede ser, estamos todos parados, aquí todos en casa y a alguien se le ocurrió la brillante idea, que no fue a mí, de tenemos que hacer un protocolo coral. Pues me parece muy buena idea, vamos a ponernos a trabajar, empezamos a buscar información, empezamos, es que prácticamente no hemos visto, no hay ningún protocolo. Fuimos de los primeros en sacar un protocolo coral. De hecho, nos lo pidieron de toda España y de Iberoamérica y de, bueno, de muchos lugares, ¿no? O sea, para contrastarlo, para tal, bueno. Y entonces empezamos a evaluar la posibilidad de que este protocolo fuera, tuviera un label, digamos, una autorización del gobierno vasco, del departamento de salud del gobierno vasco. Y un poco fue como empezamos a trabajarlo, a actualizarlo, a que nos lo corrigieran, a decir, bueno, como has, claro, el problema es que salían normativas nuevas cada 15 días. Entonces, había que actualizar el protocolo. Entonces, empezamos en una dinámica de colaboración muy directa y muy estrecha con el departamento de cultura del gobierno vasco. Y también a la vez con los coros que empezaban a llamar y que empezaban a ver, oye, pero ¿en qué está esto? Y la nueva norma que ha salido esta semana no nos afecta y sí nos afecta. Entonces, empezamos en una dinámica que fue un poco agobiante porque tienes que explicar a mucha gente lo mismo y dar muchas explicaciones de gente que no entiende que algunas cosas se puedan hacer y otras cosas que no se puedan hacer. Nosotros realmente no hemos podido decidir nada. Es lo que nosotros proponíamos y proponíamos medidas y proponíamos cosas. En algunos momentos la mascarilla ha sido obligatoria, en otros no ha sido obligatoria. Pues ahora sí es obligatoria, ahora no es obligatoria. Ahora proponíamos mascarillas transparentes y luego nos decían no, porque la transparente que no está homologada. Ah, no, pues sí, pues está. Entonces, ha sido todo con un poco, un poco, una improvisación no creo que mayor que la que han tenido que hacer los políticos realmente, porque realmente esto ha sonado improvisación tras improvisación. Y nosotros hemos reaccionado cada vez que salió la nueva normativa, estábamos preparando a ver en qué nos va a afectar, en qué no nos va a afectar, hay que confirmar esto, a ver si esto sigue igual, si no sigue igual. Y entonces ahí se han tenido que tomar una serie de medidas y una serie de propuestas que se nos han ido ocurriendo sobre la marcha. Oye, si les proponemos esto y si conseguimos esto y si intentamos que esto pueda funcionar, intentamos lo otro. Y ha sido un poco locura en ese sentido, porque ha sido muy cambiante y cada 15 días o cada 20 días teníamos una nueva normativa que teníamos que leernos, que teníamos que entender, que teníamos que tal. Y luego ha sido toda una tarea burocrática también muy pesada de autorizaciones, de permisos, de tal, de cual, que se ha sumado al plus que ya teníamos del día a día, ¿no? Claro, ya. Claro, mira, por aquí comentan que gracias a la, totalmente cierto, gracias al protocolo que elaborasteis, vamos a decir, la confrontación de coros con el gobierno vasco, que ha sido una de las referencias en todos los sitios, como has dicho tú. Como bien has dicho tú. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno vasco? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Yo creo que ha servido, esto ha servido para acercar mucho más, es decir, a ver, antes teníamos relación con el gobierno vasco, pero una relación, digamos, de una reunión al año en la que íbamos, les contábamos cómo estaba la cosa, cómo íbamos mejorando, cómo habíamos aprovechado el dinero que nos habían dado, ¿no? Pero es que ahora se ha convertido prácticamente, pues cuando determinadas personas por lo menos, te llamo por teléfono, es una relación mucho más fluida, con lo cual hemos salido ganando todos, yo creo, porque parte de esto que evidentemente, y ha sido urgente, oye, necesito saber en qué está esto, ¿me puedes autorizar? ¿Me puedes decir si esto va así o esto va así? Además de eso, pues ha servido para que la relación sea más fluida para todo lo demás también, porque ahora no es una reunión al año en la que ya exponemos, ya, oye, ¿cómo vais con esto? ¿Cómo vais con lo otro? Es decir que la reunión, como no hay mal que por bien no venga, pues ha servido para fluidificarse y en ese sentido estamos mucho más, el diálogo es mucho más constante y mucho más fluido en todo momento. Y por lo demás, pues a ver, muy bien, o sea, quiere decir que la disposición de ellos ha sido, en la medida de lo posible, facilitarnos también la labor, o sea, que, y han apreciado muchísimo, o sea, también hemos ganado un poco esto como, ellos han apreciado mucho el trabajo de gestión que hemos hecho, porque somos 300 coros en el País Vasco, federados, que no están federados, que también, claro, lógicamente, hemos tenido que lidiar con mucha gente y con muchas preguntas, con muchos e-mails, muchos teléfonos, muchas llamadas y mucho todo. Entonces, ellos han apreciado mucho este trabajo, entre otras cosas porque, claro, a pesar de que somos muchos, mucha gente la que estamos cantando, pues de primeras, por ejemplo, en las normativas no aparecían los coros, ¿no? Y cuando empiezas a dar un poco la lata, al final te incluyen y dicen en las preguntas frecuentes, bueno, y si voy a ensayar un coro, ¿puedo ir a no sé qué? Sí, puedes ir, pero tal. Aparecíamos un poco ya en los protocolos, en las preguntas y respuestas más frecuentes de las normativas. Es verdad. Empezamos a tener un poco de visibilidad por este simple hecho de estar ahí, al pie del cañón, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, por más que también hemos intentado pelear y, de hecho, se nos ha demonizado un poco los coros, ¿no? Solo cantar en coro es lo último, somos, no hacemos más que escupir y echar aerosoles y cosas de estas, ¿no? Que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Entonces, en este sentido, se nos ha demonizado desde las televisiones, prensa, tal y cual, y nosotros, por más que hemos intentado quitarle peso y la cultura segura y cantar en un coro seguro y estamos respetando las normas y no somos apestados y esas cosas, pues ha sido un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, pues, pues porque realmente tampoco ha habido estudios serios, insegurosos, científicos, que digamos, esto es lo que manda, porque ha habido un estudio que decía una cosa y otro estudio que dice otra cosa, entonces, ¿a cuál te atienes como gobierno vasco, o a cuál te atienes como federación y como, bueno, pues es que hay un estudio de Alemania que, bueno, sí, y otro de Inglaterra que dice que no sé qué y otro de Estados Unidos que dice que es muy complicado, es muy complicado, ¿no? Claro, 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 pero es verdad, y voy a tirar de ese hilo, que se nos ha, no sé si demonizado, pero, bueno, sí, por lo menos, no se nos ha tenido, bueno, sí, sí, cuéntase. Se nos ha demonizado, aún no viendo argumentos, es decir, que hay gente que se ha atado o se ha sujetado a determinados comentarios fáciles o decir lo de los coros, tal y cual, ¿no? Entonces, se nos ha puesto el cartel, lo de los coros es lo último, ¿no? Lo último de lo último. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque evidentemente, bueno, hay una pregunta que es que te la quiero hacer, pero ya me sé la respuesta, es que, a ver, mucha gente que nos estará escuchando y que esté cantando en coros, porque, claro, aquí en Euskadi, si cantas en un coro amateur, bueno, pues has podido cantar de más o menos de junio a octubre, noviembre, y desde noviembre hasta ahora, que estamos en marzo ya, no estamos cantando en Euskadi, sin quitarlas, o sea, quitando las excepciones, etcétera, ¿vale? Pero, claro, vemos en otros sitios, bueno, no, no hablo, hablo de otras actividades, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, ir al gimnasio, que todo el mundo está, o sea, no hay, no hay, hay un aforo, pero no hay nada más, o un viaje, por ejemplo, estar apretujaos en el bus, que yo no sé si tú, pero yo tenía experiencia de ir apretuja en el bus, y claro, molesta, ¿no? Molesta que los coros tengamos que, no, estamos parados, llevamos cuatro meses parados, y en otras actividades, pues parece que todo es normal, ¿no? O sea, pues eso, yo, es una cosa que he explicado por activa y por pasiva, mucha gente que me ha llamado, pero me decían, pero es que claro, en los teatros, no sé qué, y nosotros tal, y yo decía, mira, acabo de estar en Santiago de Compostela, que estuve en diciembre, ya no acuerdo, en noviembre, diciembre, por ahí fue, acabo de estar en Santiago de Compostela, íbamos en el avión codo con codo, llegué al teatro, y en el teatro solo podía haber, creo que eran, ya no recuerdo, creo que eran 60 personas, o 70 personas, da igual si el teatro fuera de 500, de 1.000 o de 2.000, solo por la normativa de Galicia, solo podía haber, creo que eran 60 personas, entonces, es ridículo, acabo de venir al lado de no sé cuánta gente, codo con codo en un avión, todos con mascarilla, por supuesto, pero es que en el teatro podrían estar igual, pero en el teatro la normativa era, no, solo 60, pero da igual de cuántos, de cuál sea el aforo del teatro, pues da igual, sí, y entonces, era ridículo, y estas cosas ridículas que ha habido muchas, y ha habido muchas incongruencias, y muchas ridiculeces de prohibir una cosa, y luego salías y tenías la contraria al lado, o salir del avión en el que habías estado codo con codo, y dices, no, mantenga las distancias de seguridad en el mismo avión, digo, qué distancias, pero si acabo de estar al lado de esta señora, bueno, o sea, es que es un poco ridículo, pues ha habido muchas cosas de estas, y entre otras, pues sí, el hecho de que se nos haya demonizado, también ha dificultado algunas cuestiones, y que se retrasen algunas decisiones para que los coros retomen la actividad, etcétera, y hay muchas incongruencias, entonces, hemos intentado, en la medida que hemos podido, que hemos hecho lo poco que hemos podido, pero bueno, algo hemos intentado, de recuperar la actividad, y de hacer que no se nos demonice, y no se nos... Claro, entiendo, mira, tenemos un comentario aquí interesante, es, Chema, director de Baracaldo, dice, después de dos cambios en nuestro protocolo, tomando como base lo ofrecido, el gobierno, obviamente, prohibió los ensayos, a no ser que sea coro de referencia, y así seguimos tres directores, dos pianistas y una persona de canto, un año, y Nalvis, o sea, parados, entiendo. Claro, es que hay mucha gente, evidentemente, aquí que nos está escuchando, o como Chema, yo mismo, yo también tengo los dos coros, estamos online, pero, claro, es que es, bueno, esperamos que... Yo tampoco puedo dirigir mi coro. Sí, sí, hay que dejar claro que no está vice. No, no, yo lo sé, ya lo sé que dice, no, no, lo digo porque entiendo, entiendo lo que es estar parado, y entiendo la situación de los coros. Claro. Me parece que hay una cuestión importante, yo la he explicado también muchas veces, pero la explico aquí, porque me parece que también puede llegar a más gente, ¿no? La norma estaba de esta manera, quedan prohibidos todos los ensayos músico-vocales y todas las actuaciones. Esa es la norma. Y ante eso, ¿qué haces? O te quedas cruzado y dices, pues esto es lo que hay, o intentamos, lo que intentamos, que por lo menos determinadas o algunas actuaciones pudieran ser contempladas y pudieran ser autorizadas o pudieran permitirse. Sabíamos que no iba a ser entendido por mucha gente, pero decíamos, ¿conseguimos que algunos puedan ensayar o nos quedamos todos en casa? Claro, claro. Pues ante ese dilema nosotros lo diríamos, claro, vamos a intentar que algunos puedan ensayar y conseguimos dos cosas, que los coros referenciales, que hemos llamado referenciales, puedan seguir ensayando y que los coros que tuvieran contratos de ámbito profesional, que esto ya ha sido una cosa un poquito más complicada, pues pudieran seguir haciendo conciertos o algunos conciertos, por lo menos se pudieran hacer. Entonces, ¿qué es poco? ¿Y que nos hubiera gustado que todos pudiéramos haber seguido cantando? Sí, pero recuerdo, insisto, que la norma era esta, prohibido todo ensayo y todo actuación. Entonces, que no es mucho y hay gente que se ha quejado, es que ¿por qué ensayan uno? Nosotros no podemos, ya es que no hubiéramos podido ninguno y hemos conseguido que algunos puedan ensayar. Es que me siento discriminado, ya, es una discriminación positiva de algunos que han podido tal, ya lo sé. Es muy delicado, también lo sé, que hay gente que se ha enfadado, también lo sé, pero si te parece mejor, yo siempre lo digo, si te parece mejor que todos nos quedemos en casa y que ninguno pueda hacer nada, pues nos quedamos todos en casa. Esa era la decisión inicial. Si te parece mal que hayamos conseguido que algunos puedan ensayar, aunque sea con ciertas limitaciones, o con ciertas tal, pues esto es lo que has conseguido, nada más. Bueno, a ver, está claro que hay que tener en valor y vamos, a mí me parece impresionante que lo que acabas de decir, que pudisteis sacar esas dos cosas, que ciertos coros con mucha experiencia y con, bueno, que puedan, pudieran mantener, digamos, una cierta actividad porque a todos se nos han caído conciertos, eso es lo primero, y luego la opción del contrato con un teatro, ¿no? que eso ha estado muy bien. Es un teatro, pero bueno, sí, son con contrato, sí, no tengo nada así, puede ser con teatro, bueno, es un poco más complicado de escuchar, pero bueno, sí. Sí, pero que para un evento concreto, un coro amateur, con un contrato, vamos a decir, puede, ha podido actuar y, vamos, yo he podido actuar. No muchas, pero ha habido algunas actuaciones, sí. Eso está muy bien. Bueno, quiero, quiero, quiero que hablemos un poco, y voy a cerrar este tema, porque podríamos estar aquí hablando horas y no es asunto, o sea, quiero que David sea, le podamos sacar con él algo positivo para todos, a ver qué podemos hacer, ¿vale? Pero no es cuestión de, porque claro, David es el punto de mira y no es cuestión de, porque yo también he sentido a veces que, no, es que la confederación, la confederación, no, no es la confederación, es la confederación hace lo que puede y además, o sea, nosotros, afortunados, los que tenemos coros en el País Vasco, que aquí, como están diciendo mucha gente en los comentarios, porque hay gente de Castilla y León o de otros sitios, que no han tenido esa suerte de, bueno, de que sus federaciones o sus confederaciones trabajen tanto, ¿vale? Yo te quería un poco preguntar, ¿cómo lo ves de aquí al futuro cercano, ¿vale? Estamos un poco dependientes de las restricciones, evidentemente, y también, si nos, aquí nos está escuchando gente de todos los sitios, evidentemente, nos estamos centrando en Euskadi y en España, en Latinoamérica es otro rollo, cada sitio tiene sus, sus más restricciones o menos restricciones, ¿no? Pero, ¿cómo ves ahora un poco lo que podamos decir, tu opinión sobre el futuro cercano? No tengo mucha más información porque realmente no me considero en ese sentido, o sea, no tengo una perspectiva muy privilegiada, yo entiendo que las cosas se están calmando para todos, que vamos un poco mejor, esperamos, aunque no tengo ningún dato fiable ni oficial que pueda servir para esto, todos esperamos que la cosa se vaya calmando y nos vayan permitiendo empezar a ensayar, nos puedan permitir o hacer conciertos en los pueblos sin desplazarnos, bueno, es decir, que haya cierta relajación y podamos volver un poco a donde estábamos, por ejemplo, en noviembre, octubre, noviembre, que era el punto de decir, conciertos sí, pero solo en tu pueblo o ensayar sí, pero solo los del pueblo, por lo menos, es decir, bueno, empezar a abrir, ¿no? no sabemos más porque no tenemos más, lo único que nosotros podemos hacer es recordarles en el gobierno vasco estamos aquí, no os olvidéis de nosotros, queremos seguir ensayando, necesitamos, la gente está desesperada y sabemos que es así y sabemos que no es una exageración, la gente quiere seguir cantando, quiere seguir dando conciertos, quiere seguir ensayando, necesitamos retomar la actividad presencial, no solo online, cuanto antes y por eso estamos, no podemos hacer mucho más, no podemos hacer mucho más. Genial. Por eso eso hubiera sido, de hecho, nosotros sí que hemos tenido la oportunidad de decidir determinadas cosas como, por ejemplo, determinada actividad como el curso de dirección coral que iba a ser en julio, lo hacemos, veíamos que en julio era demasiado pronto porque veníamos, salíamos del confinamiento, estábamos todos, todavía no sabíamos ni qué hacer, ni qué no hacer, ni qué se iba a poder hacer, ni si esto era peligroso, si esto era tal, y veíamos que la gente no se iba a animar, decidimos atrasarlo al mes de agosto, creo que acertamos, lo pudimos, es decir, hemos intentado no anular las cosas y aunque sea atentándolas, pues hacer las cosas cuando lo hemos podido hacer, ¿no? Y yo creo que nos han dado bastante espabilados y creo que hemos mantenido el 90% de la actividad que teníamos prevista en la federación, lo cual es mucho, es mucho. Qué bueno, Sorionac, muy bien, muy bien. Me acuerdo porque fui de visita al curso y sí, me parecía un acto de valentía, pero ojo, qué bien que, yo por lo menos desde fuera, hay mucha gente que lo vio, que lo presenció y que pudo formarse, la verdad es que fue qué bien que la confederación mantenga esto, aunque... estás a la contra y valoramos en todo momento, incluso la semana anterior decíamos, creo que lo vamos a tener que anular, lo vamos a tener que anular, digo, no lo anulamos porque lo hemos cambiado, lo hemos pensado tantas veces, lo hemos repensado tantas veces, así he puesto un esfuerzo de energía, de gasto, de neuronas tan grande que me niego, me niego a anularlo. Ya fue una decisión personal, pero digo, me niego y al final lo hicimos y fue muy bien, la verdad. La gente lo agradeció muchísimo porque fue necesario, la gente estaba con unas ganas de dirigir, de cantar y de poder tal, que fue una experiencia muy bonita. Estupendo. Bueno, estamos aquí, tenemos aquí muchos comentarios, no me quiero dejar, no me gusta dejarme ninguno pero como quiero avanzar, no, porque me apetece también que David hable un poco de sus últimos trabajos, de su, bueno, que nos cuente cosas de su trayectoria, de sus obras, pero he visto varios comentarios interesantes, muchísimas gracias a todos. Bueno, voy de atrás para adelante. A ver, vamos a ver, nos están mandando saludos desde Segovia, Javier, bueno, saludos, muchas gracias. Ha habido varios comentarios de Igone, Igone Artegaveitia, mi profesora de música del instituto, directora de Jubilo en Bilbao y hay alguno, hay un, mira, este segundo es interesante porque es verdad que habla del factor miedo porque si se considera el canto coral como actividad de riesgo oficialmente, han conseguido que la gente tenga mucha prevención sin aclarar científicamente demasiado y eso es sin aclarar científicamente demasiado y eso es justo lo que acabamos de un poco hablar porque, porque, claro, no es, es el, el, el que nos, se nos ha demonizado de alguna manera sin tener mucho estudio, esto es lo que acabamos de hablar, totalmente cierto, Igone. Y, bueno, esperamos todos que a partir de, en breve, yo también tengo, bueno, no noticias oficiales pero sí que creo que vamos a poder, se va a abrir las restricciones un poco y, a ver, vamos a seguir, Ana Cristina Vicente, hace poquito tuvimos que dejar, a poco tuve la suerte de escucharte con Kea en Zaragoza, Oxígeno en Tiempos Pandémicos, genial, estuvisteis en Zaragoza, me imagino, supongo. Estuvisteis hace tres semanas o ya un mes, como mucho, no, pierdo la, pierdo la referencia de fechas, ya no sé. Bueno, es, María Eugenia dice Paraza, nos manda saludos, nos manda saludos de Valladolid, genial, vale, yo me quedaría, otro día hacemos otro, si no, si hace falta, pero vamos a hablar un poco, un poco más de ti, porque también me parece interesante, como hemos dicho antes, David es compositor, yo primero le conocí, voy a contar otra vez la anécdota, yo con 12 años en Cantica, me acuerdo, ¿este señor quién es? un día viniste al ensayo con Basilio, y estamos cantando, es que no me acuerdo si era Juan Nicola Barrico, o era otra, o un villancico, quizás. No me suena haberla hecho, pero bueno, puede ser, no sé. puede ser, puede ser, yo creo que un taller de fin de semana, o un año año, puede ser, puede ser, puede ser, y yo recuerdo, claro, de pequeño, de FreeFab, yo me fijaba mucho, ¿no? David Azulza, David Azulza, ¿y quién será? También me pasó lo mismo con Sabir Sarasola, ¿no? Reconocía cuando eres chaval, y es como, vale, David, compositor, director y cantante, y sobre todo, bueno, que has hecho, no sé cuántas obras tienes, pero más de 100, fijo, y tienes un catálogo muy bonito en tu web, que si quieres nos hablas un poquito ahora. ¿Cómo ha ido tu proceso? Bueno, ya me has contado un poco antes, pero, ¿qué nos puedes contar de tus últimas obras? Cuéntanos algo sobre tu proceso actual, en que estás trabajando, cuéntanos un poquito, si te parece. Bueno, a ver, yo sigo escribiendo en la medida que puedo, en la medida que tengo tiempo, me gusta mucho, y en la medida que necesito tener un ratito así tranquilo, para poder dedicarme a ello, ¿no? Yo escribo de una manera muy, 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 bueno, soy autodidacta escribiendo, nunca he estudiado composición, y no he querido estudiar tampoco demasiado la composición, quiero decir, soy autodidacta porque escribo muy intuitivamente, me parece que la intuición es una de las herramientas mejores para poder escribir, independientemente de que tengas conocimientos técnicos de escribir, que no los tengo, creo que sí que tengo mucha, mucha experiencia como cantante, de muchos años, de haber cantado muchas cosas, de todos los estilos, y de todos los tipos, y de todos los colores, entonces, esa, esa experiencia, me hace buscar cosas, buscar determinadas sensaciones, buscar determinados colores, y es verdad que, habiendo hecho Bellas Artes, escribo mucho más pensando en colores, que pensando en, en acordes, o en, o en armonías, y pienso mucho más a veces también para crear estructuras nuevas o diferentes, o experimentar o jugar con, en estructuras artísticas de plástica, digamos, que no musicales, es decir, a jugar, ¿qué pasa si, si hago transparencias, y pongo una cosa encima de la otra, y empiezo a hacer, ¿qué pasa? Empezar a jugar con texturas, con transparencias, con, con una, una armonización de una melodía súper conocida, como si fuera una escultura a la que le doy la vuelta, y la veo desde otro punto de vista, la misma, la misma melodía, ¿no? Sí. Entonces, esto, esto te hace ver la música como de otra manera, ¿no? Y, y para mí es una manera natural de verlo, de buscarlo así. Entonces, yo siempre digo que empiezo a escribir algo, y no sé dónde voy a terminar. De hecho, me han pasado muchas cosas, ¿no? Una de las obras que más ha cantado, la Virgo Santísima, que es una pieza que escribí en su día, para un, para un, bueno, para un programa, que al final no se hizo en aquel programa, y ahí quedó. Bueno, y esta obra, por ejemplo, empieza en una tonalidad, que pasan cosas por el medio, y yo decía, bueno, ahora voy a volver al principio, digo, pero me he ido tan lejos, que no sabía volver al principio, técnicamente, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues, ¿dónde está? Ahí sigo. Lo dejo ahí, ahí sigo. Y entonces volví al principio, pero medio tono alto, la repetición del tema de la segunda vuelta, está medio tono alto, comparando con la primera. O sea, que son cosas que no están meditadas a priori. Yo, cuando escribo, lanzo muchas barbaridades, y luego me dedico, me dedico a limpiar la partitura, a simplificar, y realmente a entender qué es lo que estoy buscando. Porque a veces lanzo cosas y digo, bueno, yo es como un brainstorming o un vomitar cosas que te salen, ¿no? Barbaridades, incluso de todo tipo, ¿no? De decir, me da igual. Yo de primeras admito todo, luego hago limpieza, luego hago limpieza, digo, esto es una barbaridad, aquí me he pasado tres pueblos, esto tengo que simplificarlo, pero, por ejemplo, me quedo con algo, me quedo, mira, este ritmo, esta idea, este caos, por ejemplo, me puede interesar. En un momento me interesa crear un caos, me interesa crear un ambiente, me interesa crear un color, me interesa crear una oscuridad, me interesa crear una luminosidad, ¿no? Entonces, casi funcionó más por ese tipo de conceptos y de ideas y de sensaciones que voy a escribir una sonata o voy a escribir una, voy a utilizar solo acordes de tal o acordes de cual, ¿no? Este, este, funciona mucho así. Esto venía un poco a cuento de que es mi manera de escribir y lo utilizo tanto para acordes infantiles como para acordes escolares, como para coros profesionales mixtos, ¿no? Y abarco un poco determinados diferentes ámbitos porque he trabajado y conozco lo que es dirigir un coro de niños, lo que es dirigir un coro escolar o lo que es dirigir un coro de jóvenes o lo que es un coro de chicas o lo que es un coro mixto y un coro mixto profesional. Entonces, escribes utilizando, yo siempre pienso que el compositor es un inventor de juegos corales y tanto para niños como para no niños. Entonces, en la medida en que el público al que tú estás ofreciendo esa, esa partitura entiende el juego, funciona. Si no, no funciona. No funciona. O puede ser una cosa muy aburrida o puede ser una cosa muy, muy, muy sosa, ¿no? Qué interesante esto último que acabas de decir. Yo, yo, lo primero es que intento no aburrirme a mí mismo. Entonces, si voy a hacer una canción igual que la anterior, ya no tiene ninguna gracia para mí. Como tiene ninguna gracia, yo intento no repetirme. Y hay veces que me dicen, uy, qué bonito esto, parece, no parece tuyo. Y dices, bueno, es que de vez en cuando igual me sale la vena, la vena tal o la vena cual y por qué no, ¿no? Claro. Bueno, no sé, que a veces que hay gente que se sorprende, que conoce cosas mías y dice, pues esto no hubiera dicho que es tuyo, pues yo tampoco. Bueno, no sé. Acabo de leer un comentario muy gracioso, Víctor Galván. David vive en un monasterio en lo alto de un monte, saliendo solo para crear cantar y avanzar. No quisiera, por un lado, a veces me gustaría, a veces me gustaría eso. Vives en Tolstano, me parece, ¿o no? Sí, 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 vivo en Tolstano. Sí, sí, qué bueno. Además, te iba, bueno, me parece muy interesante todo esto, sobre todo lo de que piensas en una imagen, ¿no? Pero el, una pregunta que tengo, yo no compongo, y siempre me ha, me ha resultado muy curioso esto, porque has hablado un poco de la funcionalidad, vamos a decir, cuando una obra funciona o no funciona, ¿no? Y, esto es algo subjetivo, entiendo, ¿no? Porque, quiero decir, o no, o tú crees. A ver, evidentemente tú puedes escribir una obra para coro escolar y decir, pues no funciona para coro escolar, pero funciona para coro un poco más avanzado. O no funciona porque no hay quien la cante. O puede funcionar para un coro megaprofesional de Dalt, pero no hay coro de ese tipo, entonces puedo decir que esa obra no me la va a cantar nadie, aunque una obra, igual está muy interesante o muy bien construida, ¿no? Entonces, es la adecuación a lo que hay y para quien describes, ¿no? Porque igual ya sé que la obra es una obra muy complicada, pero yo sé para quién estoy escribiéndola. O sea que, o sé que me han pedido una obra de una dificultad mayor o una obra para lucir el coro en determinada dificultad en un concurso o para un coro escolar que va a cantarla a una voz y si puede a dos voces o si tiene chicos, le va a añadir una tercera voz con los chicos con la voz cambiada, por ejemplo. Y eso tengo que pensar muy bien la dificultad y el público coral al que se va a dedicar esa pieza, ¿no? Y luego también una pregunta, bueno, estamos yendo muy rápido, pero yo sé que los compositores sois conscientes o, bueno, es una pregunta para ti, pero, por ejemplo, tú has tenido obras que han sido súper conocidas y otras obras muy bonitas, que no, ¿no? Por ejemplo, O Yuau, O Yuau ha sido, no sé cuál consideras que ha sido tu gran obra, pero, o sea, no tu gran obra, pero la más conocida quizás. Un antes y un después, cuando la gente descubrió O Yuau, la gente dijo, y bueno, y fue un poco una obra que ha marcado un punto de inflexión en mi trayectoria, como, iba a decir carrera, pero es que, bueno, nunca he pretendido hacer carrera. Entonces no me gusta mi trayectoria o mi camino de composición. ¿Y cómo ha cambiado? Bueno, pues ha sido mi obra más internacional, o que ha sido mi obra que más ha viajado, porque los coros vascos la han cantado mucho en concursos internacionales. Ha sido una obra de concurso que los coros han apreciado y que ha sido muy, muy valorada fuera de las fronteras y me han valorado muchos como compositor. Y me dicen, bueno, pero tú, ¿dónde has estudiado composición? No, que yo no he estudiado composición en ningún lado. No te creo. Y tal, que sí, que sí. Entonces, y ha sido por esta obra, ¿no? Por O Yuau. Y es la obra que yo he utilizado para dar nombre a mi editorial, porque también la considero de emblemática. Y ha sido un poco con mi buque insignia para la composición, ¿no? En mi camino. Vale, genial. Ya me ha resuelto una curiosidad. Que a lo que iba era así totalmente, pero tú cuando compones, bueno, no sé, esta es una pregunta quizás un poco amplia, pero ya sabes por dónde voy. Cuando lo estás componiendo, ya tienes algún atisbo, sabes un poco si esta obra, oye, mira, esta obra puede tener tirón o no. O porque a veces, digamos, el proceso compositivo de creativo, está un poco, no sé de qué manera está vinculado con la aceptación del público. No sé. Una gran duda, ¿no? Quizás. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que hoy en día funcionamos mucho con YouTube, ¿no? Una obra que no está en YouTube parece que no existe, ¿no? Vale. Eso es verdad. O sea, por otro lado también hay cosas curiosas, por ejemplo, te cuento. Yo cuando hay gente que me escribe a la editorial y me dice, hola, quería comprar esta partitura de David Azul. Y les dices, muy bien, vale, pues aquí está. Es curioso porque mucha gente que te pide determinadas cosas porque las ha oído o las conoce o las ha escuchado o las ha visto en YouTube y no se le ocurre preguntar, ¿tienes más obras de este corte o de esta dificultad o de este marco o de este ojo? Y la mayoría de la gente no pregunta, ¿tienes algo diferente que se ha parecido a esto o que es un poco que pueda funcionar para coros de este tipo? Entonces, funcionamos mucho con obras que ya hemos escuchado. Y poca gente te dice, mira, ¿qué me recomendarías de esta dificultad para un coro de estas características? Y entonces yo te diría, esto, esto y esto. Mira, esta obra se ha cantado muy poco, pero es una obra que le aprecio mucho porque yo la he hecho con mis coros. Y sé que funciona y es muy divertida, aunque es verdad que no hay una buena grabación o no hay un buen coro que la haya hecho y te pueda decir, no, yo sé que funciona y hay cosas que se han cantado muy poco. Y yo verás que yo les tengo mucho, mucho cariño porque sé que están especialmente bonitas o que están realmente acertadas y se han cantado muy poco. Pero bueno, entonces hay cosas que dices, piensas cuando escribes una obra y dices esta, yo creo que esta va a ser una obra de estas y a veces nunca cierto, ¿no? Bueno, no sé, nunca, pero algunas veces no acierto, ¿no? Sí, es que hay muchas variables al final, no es cuestión de... Sí, hay esas variables, ¿no? Y hay cosas que encajan. Si no hay conciertos, pues, o menos conciertos, ahora es más difícil, ¿no? Me imagino. ¿Qué? ¿Era? ¿Te hemos dejado yo de ir? No, ahora, ahora te vimos. Y para ir, bueno, culminando todo esto, creo que es interesante hablar de tu página web y, porque tienes una página web renovada o nueva, ¿no? El equipo es cierto, si estáis viendo este directo en Facebook, todo el mundo está lo viendo en Facebook, tenéis en la descripción el link a la página web de OUAU, que es la editorial de David, ¿no? Bueno, cuéntame. Es OUAU. OUAU. Y esta semana última, alguien me llamó de, creo que era de Madrid, no recuerdo exactamente, pero, bueno, es que pensaban que se pronunciaba OUAU, ¿no? Que me suena a mí como a indio. Y me imagino que a ellos les suenara así, porque no, y me preguntaban, ¿y qué quiere decir OUAU? OUAU quiere decir este grito, OUAU, y por eso fue el nombre también que elegí para la editorial, ¿no? Muy bueno. Claro, porque la H de euskera no se pronuncia, vamos a ver. Claro. ¿Qué nos puedes contar? O que, bueno, yo invito primero a que todo el mundo, a todo el mundo que quiera saber un poco más de las obras de David, que está muy bien la página web. Tú me decías que faltan obras. ¿Faltan obras? Sí, me falta mucho trabajo, porque al final todo da mucho trabajo. Entonces, voy poco a poco, voy haciendo lo que puedo. ¿Haces todo tú? Sí. Cuando se ve una página escaneada y todas esas cosas, eso hay que... Hay que hacerlo, hay que subirlo, hay que subir todas las fichas de cada pieza, hay que poner los links de los vídeos, hay que subir los vídeos, hay que encargarlos, hay que tal, bueno, todo eso lo he hecho yo. Entonces, bueno, ahí llega un momento en que no te dan las horas y dices, bueno, ¿dónde está en este momento? Y algún día, pues, iré añadiendo obras, iré añadiendo tal. Voy aprendiendo a utilizar el programa de WordPress, que es un programa que no había utilizado. Entonces, tienes que ir utilizando, bueno, vas aprendiendo muchas cosas que te toca utilizar. ¿Qué le voy a hacer? Totalmente, totalmente. Claro. Y, bueno, colgando, pues, las últimas novedades y las últimas cosas. Voy un poco, bueno, pues, hago el trabajo de edición, a veces también hago el trabajo de diseño de nuevas portadas, de dibujos, de diseños, que algunas cosas hago yo. Algunas otras me las hace mi hijo, que también es un excelente dibujante y que los últimos carteles maravillosos me los está haciendo él. Bueno, pues, pues, sí, 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 estoy muy contento con los, bueno, ya se pueden ver en la página web los últimos carteles de una de las piezas que voy a estrenar dentro de 15 días con el coro de Guernica, el coro Gaudiamos Corala de Guernica, que va a cantar un cuento que acabo de escribir y que se iba a estrenar en noviembre, pero que se atrasó por el certamen de Tolosa, se atrasó y es un cuento de Bernardo Achaga que está escrito para conjunto instrumental, dos narradores y coro infantil. Genial. Y esto se va a estrenar dentro de 15 días. Bueno, pues, esta es una de esas obras que está ahí, ¿Qué pasa laica? se titula y es un cuento de Bernardo Achaga muy bonito, muy tierno. Con una forma, yo siempre intento buscar instrumentos que yo no conozco como compositor y así voy conociendo poco a poco instrumentos. Y en este me atreví a meter el vibráfono como instrumento acompañante para el coro, vibráfono, trompeta y clarinete. Qué bueno, qué bueno, es sentimental, como siempre, un poco. Y bueno, siempre voy buscando colores, voy buscando nuevas sensaciones y nuevos instrumentos y me parecía que a este cuento, que es un cuento muy nocturno y que habla mucho de estrellas y de mirar al cielo, el vibráfono le podía ir especialmente bien, ¿no? Y me lío un poco la manta a la cabeza, como me lío siempre con algún instrumento que no, no he trabajado antes y lo voy incluyendo. Sí, sí, sí. Vas descubriendo. Dice por aquí Víctor que deseando escucharlo ya, deseando escucharlo. Lo grabaremos, se grabará el concierto, o sea, que espero poder retransmitir. Si no está, no existe, David. Por eso lo quiero grabar, por eso digo, no pierdo la oportunidad, no pierdo comba. si puedo lo grabo y a veces lo grabo y luego no ha salido la grabación y estas cosas que también me ha solido pasar. Y entonces llevas un buen chasco, pero bueno, pero bueno, intento que... Yo me acuerdo, porque a mí me dio clase Juan Solaguren, el musiquen, el editor de CM Ediciones, y me explicó cómo, hace un porrón de años, me explicaba cómo estaba actualizando en su momento, pues no sé si era CM Ediciones o tenía otro blog aparte, con los vídeos. Y yo, claro, lo escuchaba ahí y yo decía, no, no sé por qué me dices, pero ahora entiendo todo, ¿no? Es decir, evidentemente, las obras que venden en un vídeo, venden más, ¿no? Se compran más. Conocen, por lo menos se pueden escuchar y podemos decirle a alguien, mira, alguien te dice, mándame horas y te mando 10, 15, 20 links de piezas que están ya cantadas. Entonces, es una estrategia que es importante como editor, de dar a conocer todo lo que tú tienes de alguna manera, por ser grabación por Spotify o por YouTube o vídeo, aunque es un vídeo humilde de alguna grabación hecha con un móvil en un concierto, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, y ya para terminar, pero quiero hacerte dos preguntas. Una sobre tu, sobre la composición estoy hablando, voy en orden. La primera es, ¿cómo ha cambiado, cómo crees que ha cambiado el compositor David Azurza, la música, de los años 90, por ejemplo, a ahora? ¿Cómo es la música, cómo es la diferencia que tú ves en ti y dices, vale, ahora hago ciertas cosas que antes no hacía, por ejemplo? ¿Cómo ha ido ese proceso? Empecé a escribir precisamente ayer en el año, no recuerdo exactamente, creo que fue en el 90 la primera obra que escribí, y empecé haciendo una armonización de un canto popular, que fue lo primero que hice, por probar a ver qué pasaba, y bueno, yo me quedé contento, de aquello, seguí haciendo más cosas, pues seguí buscando, pero es verdad que al final tienes, vas teniendo un oficio, y un oficio para mí no quiere decir que me repita, no es, yo digo, no sé cuál es, cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo es tu música? Y digo, adiós, ya no, no, no sé cómo, no sé cómo explicar esto, no sé cómo, y cómo es mi música, y no lo sé. Claro. Y una vez me dijeron, pues, tu música, eh, es, es, como una sorpresa, como una sorpresa continua, y no sabes a dónde te va a llevar, y digo, bueno, pues eso, esa definición casi, me puede encajar mejor con lo que yo hago, ¿no? Y en este momento sigo escribiendo un poco de la misma manera que hacía antes, intuitivamente, y buscando colores, igual busco ahora más, tengo más colores, la paleta igual es más amplia, ¿no? Pero sí es verdad que también puedo abarcar obras de un formato y de unas dimensiones, claro, que no hubiera podido, porque al final también tienes un oficio, sabes cómo alargar un discurso sin resultar repetitivo, sin resultar monótono, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que, cómo puedes tener rollo para, para 10 minutos, o para una hora, ¿no? Y, y antes, pues, no hubiera sido, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo le doy, cómo le saco más jugo a este, a esta canción? Y digo, la canción, termina la melodía popular, y ya no sabía qué hacer, pues como mucho era armonizarla y punto, ¿no? Y luego digo, bueno, si ahora le doy, lo cambio de tono, ahora lo subo, ahora la bajo, ahora la repito, ahora cojo un trozo, ahora, entonces al final, has hecho muchas piezas, y has hecho muchas piezas de muchos colores diferentes, y muchos formatos diferentes. Entonces, ahora sí, que ahora, puedo hacer cosas que antes no hubiera podido hacer, en cuanto a dimensiones, en cuanto a grupos instrumentales, que un día te echas a la piscina, y le voy a hacer con un cuarteto, o un quinteto instrumental, que nunca había hecho algo parecido, y de repente, ¡paf!, ahí me tiro, a ver qué sale. Bueno, aprendes cosas, y sigues avanzando. Entonces, sobre todo, yo creo que ese es el cambio, que puedo, puedo abarcar otros formatos, o soy un poco más consciente, de que puedo hacer otras cosas. Es decir, también tengo otras cosas más conscientemente, por ejemplo, cuando hago cosas de folclore, una de las cosas que me preocupa, es no, entre comillas, amanerar el folclore, es decir, no llevar al folclore, a un terreno, en el que desvirtúa como folclore, y pierdes su interés, que a mí me parece un interés, un plus especial, de determinadas melodías, determinados colores, y vuelvo a ambientes, o sabores, llámalo sabor, llámalo color, que detienen determinadas melodías. Es decir, esa es una de las preocupaciones que tengo, cuando, por ejemplo, hago arreglos, o utilizo melodías folclóricas, no desvirtuar, el carácter original, que yo creo que es otro. Digo otro, porque me parece que se ha desvirtuado mucho folclore, y se ha ayudado a suavizar, a dulcificar, a determinado, sí, determinado color, o determinado sabor, dulzón, dulcificando muchas cosas, que para mí no lo son. Entonces, eso es una de mis preocupaciones, y luego la preocupación, y otro trabajo que me interesa mucho, mucho, es la escenificación, la puesta en escena, y en la, porque me ha tocado también, por muchas cosas que he hecho, el trabajo individual, como cantante, me ha llevado a hacer mucho trabajo escénico, y a participar, como actor, como cantante, actor, de muchos espectáculos. Entonces, es un campo, que me ha interesado siempre, pero que cada vez, me interesa más todavía. Entonces, el tipo de obras, con posibilidades escénicas, tanto de niños, como de adultos, como de tal, narraciones, narraciones con coro, con instrumentos, tal, es decir, llevar al coro a otros formatos, es una cosa que me preocupa, y me interesa especialmente. También hiciste tu ópera, ¿no? Infantil. Sí. Con chochonguillos y todo esto. Sí, con marionetas. Con marionetas, eso es, eso es, que lo he dicho en usquera. No lo van a entender. Marionetas, marionetas. Bueno, ¿y qué ves? O sea, bueno, así, esto no tenía planeado, pero qué obras, bueno, ahora estás ya trabajando en esta que nos has contado, pero, ¿qué otro tipo de obras con más envergadura que has comentado te ves capaz de, o te ves haciendo? Pues, por ejemplo, yo tengo la cabeza como, a ver, son cosas que tardan tiempo en cuajar, pero son proyectos que te van, o me van rondando la cabeza, voy apuntando en bocetos, voy apuntando ideas, voy apuntando cosas que me parecen interesantes, por ejemplo, para hacer proyectos escénicos, para hacer otras óperas, para coros especialmente infantiles, juveniles, proyectos escénicos, me parece que esto es un campo en el que me siento muy a gusto, porque he hecho muchas cosas individualmente, como cantante, me ha tocado participar en muchos proyectos, desde zarzulas musicales, danza, bueno, entonces, es un campo que me gusta, y entonces, ahí me encuentro, me encuentro a gusto, y ahí es donde tramo, voy tramando cosas, y en cuanto sale la oportunidad, digo, mira, ya tengo una idea, ya tengo un boceto, ya tengo como, no escribo música, pero sí escribo ideas, ¿no? Pasa esto, pasa esto, piensas en argumentos que te dan juego coral, ¿no? Claro, 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 muy interesante, vale, genial, genial, oye, y antes de, bueno, estoy arrancando esto, pero antes de terminar, creo que es interesante, porque hemos hablado de tu web, pero, podemos, ¿cómo, mira, igual hasta comparto un poquito, ¿cómo, cómo buscamos en tu web? O sea, me refiero, quiero decir, para que sea ya, imagínate que dirijo un coro de niños, tienes por temática, ¿no? Tienes, perdón, por, por temática no, por esto, bueno, tienes por voces. Por las dos, sí, por temática y por, y por voces también, es decir, tú puedes buscar, yo quiero obras para coro a una sola, voz, a unísono, o para coro a dos voces, o para coro a dos con una de chicos, o para cuatro voces mixtas, o cuatro voces con divisi, o, está un poco estructurado así, y luego hay temas, está ahí, sí, eso, y hay quienes, ya puedes buscar, iguales, sí, eso es. O sea, por temas, como has dicho, bueno, por instrumento, por instrumentación, vamos a decir, o por formato oral, vamos a decir. Terminamos por coro con piano, coro con órgano, coros con otros instrumentos, música sacra, música tal, bueno, sí, ahí como. Y aquí por temas. Vale, entonces, simplemente para, solo quería un poco enseñar, por ejemplo, si nos estáis, es que hay mucha gente que es directora, que nos está escuchando, entonces, por ejemplo, si quieres un poco de obra de David para coro mixto, ya sabes que vas a su página, que la tienes ahí en la descripción, y puedes ir a voces, voces mixtas, y ahí irá apareciendo. Si no me equivoco, tienes una página, ¿no? Para ver de cada obra. ¿Es así o...? Sí, básicamente cada obra tiene luego una ficha en la que ya se especifican duración, si hay algún vídeo, si hay alguna grabación comercial, algún coro que la ha grabado, cosas de estas, ¿no? La dificultad, un poco por qué fue escrita, o la temática, o algunas, explico algunas cuestiones, vas a la dificultad, o a la temática de las piezas, ¿no? Sí. O a cómo está construida, o cuál ha sido la idea inicial, el origen, o el germen inicial de cada pieza, ¿no? Sí, estoy mirando un poquito. Vale. Vale, vale. Genial. Vale, y si no supongo que también tendrás un, yo que sé, para quien te quiera contactar, o por lo que sea, tienes un email, o bueno, ahí mismo la página. Sí, está en la página, sí. Ah, mismo, ahí mismo la página, en contacto, me parece, ¿no? Sí, aparece ahí en el contacto, y si no, rellenas un formulario, como si fueras a, que se me llega a mí, o sea, como si fueras a escribir, a hacer un pedido, aunque no hagas el pedido, y quieres contactar conmigo, se puede, me llega por ahí también. Vale, genial, y aquí tienes un teléfono y todo. Genial, genial. Bueno, pues, más fácil imposible, para, para, para esas personas que queréis buscar nuevo repertorio. A mí muchas veces me preguntáis, oye, nuevo repertorio para niños, y no sé qué. Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes. Y además he visto cositas que no conocía de voces graves, que ya te cogeré, así que he visto por ahí. Sí, bueno, de voces graves no es lo que más hay, pero bueno, sí que, bueno, pero hay alguna. Estupendo. Vale, David, oye, muchas gracias, de verdad, por estar aquí, ha sido un placer, porque, joder, se puede hablar de tantas cosas contigo, se puede aprovecharte, de muchas maneras. Creo que ha gustado mucho, a ver si, vamos, voy a leer algún comentario. Ah, bueno, estamos un poco callados, creo que desde que hemos hablado de Actualidad Coral. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado por aquí, Víctor, Ana Cristina, Javier, bueno, mucha gente por aquí arriba también. Y simplemente decir que este, esta semana saldrá también, este vídeo del directo, saldrá en YouTube. Así que, lo vamos, lo vais a tener, lo vamos a tener todos, aquí ya te lo pasaré, David. Mira, a Bruno, encantado Bruno, de que hayas estado, muy interesante, muchas gracias, Juanlo y David, un abrazo fuerte. Oh, qué alegría, Bruno, qué bueno. Y también, a ver, voy a seguir leyendo comentarios. Bueno, aquí dice, podrían empezar a dejar, por dejarnos hacer ensayos y conciertos a aire libre, y mantendrán las instancias. Claro, es que eso, hay que pautarlo, ¿no? Eso, ah no, pero eso es un vídeo que hace tiempo. ¿Se sabe en qué contexto sanitario podríamos volver con el protocolo? Bueno, son preguntas que me he comido. No se sabe muy bien. No, no se sabe. No, no se sabe qué tiene que pasar para que volvamos a cantar aquí o allá. Claro, claro. Bueno, también por aquí me escribe María Eugenia, que muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, que esa es la idea, Compartir valor y visibilizar todo esto, o sea, la composición, la dirección, los coros. Bueno, aquí también dice, muchas gracias por compartir experiencias y trayectoria, muy interesante. La verdad es que es interesante. O sea, sí, sí, no, no, no. Yo siempre digo egoístamente que yo solo digo a las personas con las que puedo aprender. Entonces, David es muy humilde, no lo va a reconocer, pero yo aprendo mucho de él y a mí me parece súper interesante todo lo que nos puedes aportar. Así que genial. Vale, muchísimas gracias, David. Y muchas gracias a todos los que estéis aquí. Todos los que han estado viéndonos, escuchándonos. Eso es, eso es. Ahora estamos ahora 15 personas en todas las plataformas, pero hemos estado 20 y tantas, así que genial. Y bueno, por terminar, yo quería comentar que para las que nos estáis escuchando y que sois muchos, muchos de vosotros sois cantores, cantantes, algunos directores también, muchos. Y para algunos que me habéis preguntado, pues si queréis seguir, si queréis formaros como directores en la dirección coral, que sepáis que estamos, vamos a empezar un proyecto, nosotros, un proyecto personal de una formación online de dirección coral en marzo. Entonces, para quien le interese, le resuene todo esto o yo que sé, por distancia, por la situación actual, le apetezca estudiar de manera online, pues que pongan un comentario, yo, o yo estoy dispuesto, a mí me apetece, o lo que sea, yo, y nos ponemos en contacto contigo, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias a todos, próximo lunes volveremos con más, con más contenido sobre dirección, con canto y coros, bueno, aquí no paran los comentarios, Javier Carrasco, de Cantabria, si no me equivoco, felicidades por tu trabajo, muchas gracias Juan y David, Begonante, Hernante, es un placer, maestro de Avizazurza, gracias a los dos, Víctor, bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, muchísimas gracias a todos, que sin vosotros tampoco sería, no tendría ningún sentido, ¿vale? Bueno, un abrazo a todos, Eskerri Casco, David, ¿qué tal? Venga, bueno, espero que hayas disfrutado de la charla con David, a mí la verdad es que me ha encantado, y he disfrutado un mogollón, y espero que tú también lo hayas hecho. Una cosa más antes de terminar, y es que si quieres estar en el grupo privado Dirige Tu Música, por el que hicimos este directo con David, te voy a dejar el link aquí abajo, hacemos todos los lunes, entrevistas, charlas, con personas del sector, de los coros, de la dirección, del canto, etcétera, y si es de interés para ti, pues nada, te invito a que accedas, es totalmente gratuito, y tienes abajo el link, ¿vale? Nada más, te mando un abrazo, y nos vemos la próxima semana. Chao.